¿Qué es la vacunación? Marcaron ya las 100.000 dosis de vacunas indias que restaban de la donación y van a llegar el domingo, si nos confirma la hora, también para estar atentos a ello. Y sobre todo, doctor, a partir de la llegada de esas nuevas 100.000 dosis de vacunas, ¿cómo arrancaría y cuándo el nuevo plan de vacunación? Sí, buenas noches, María Teresa, Santiago. Un saludo a la audiencia. Y es así, estamos esperando este lote de vacunas para seguir con nuestro plan de inmunización. Mientras tanto, seguimos nosotros terminando con el personal de blanco y también terminando o continuando con los pacientes adultos mayores encamados. Una vez llegadas estas 100.000 dosis de vacunas Covaxin, ¿en qué momento arrancarían ya con la aplicación de las mismas? La idea es arrancar el día martes ya y seguir nuestro cronograma de vacunación. Estamos hablando de los pacientes menores de 85 años. Y esa es la idea. La idea es terminar y de acuerdo a la cantidad que tengamos con esta franja etaria de los pacientes. Y bueno, y seguir esperando que nos lleguen más biológicos para proseguir ya con el resto, digamos, de las etapas que quedan por delante. Pero, ¿quiénes serían los siguientes, doctor? Porque hasta ahora tenemos, como bien usted lo mencionó, 85 años y más y el personal de blanco. Ahora, la siguiente lista, ¿desde qué edad arrancaría? ¿Sería de 60 años y más, de 70 años y más? ¿Ya tienen especificado eso? Sí, serían los pacientes entre 75 y 84, posteriormente los pacientes entre 60 y 70 años y de esta manera, digamos, culminar la de los adultos mayores. Entonces, esa sería la etapa que estamos, digamos, pretendiendo abarcar con los biológicos que nos vayan llegando. Doctor, solo para precisar ese dato, porque ahí es que creo que la información tiene que ser muy, muy precisa. Lo que decía Tere, 100 mil vacunas llegan. Ese es el dato objetivo. El domingo llegan aquí esas 100 mil vacunas. Ustedes pretenden desde el martes iniciar con esas vacunas otra franja de vacunación. ¿Cuál va a ser esa franja en particular que va a ser vacunada con estas 100 mil dosis que van a llegar? Los adultos mayores de 84, o sea, de 75 a 84 años. Sería la siguiente etapa de vacunación, ¿verdad? Por eso es importante el agendamiento ya de las personas, no importa la edad, ¿verdad? Pero por lo menos para ir discriminando ya de acuerdo a la edad, de tal manera poder agendarlos e iniciar la vacunación. ¿Cuál es la finalidad de ese registro? No es en realidad un agendamiento, porque hasta ahora creo que no han logrado dar un día y una hora para la vacunación a la gente que se ha registrado. Si es que finalmente uno puede ir con la cédula y acreditar su edad como hizo la gente de 85 años y más. La idea es que nosotros por fin tengamos una base de datos, ¿verdad? De todas las personas que se han vacunado. Suele suceder que a una persona que se vacunó, por ejemplo, contra la fiebre amarilla, se le entrega una tarjeta de vacunación, pero se pierde esa tarjeta y al año siguiente se vuelven a vacunar cuando se sabe que la antiamarílica se tiene que hacer una sola vez, ¿verdad? Primero eso y segundo, tener nosotros en forma digital la lista de aquellos pacientes que se inscribieron en la plataforma, de tal manera tener una planilla y hacer un control cruzado con la gente de PAI y con las regiones sanitarias, de tal manera evitar que personas que no estén en esta franja de tarjeta reciban la vacuna. Esa es la intención. Ahora, doctor, con respecto a esta primera vacunación que será el día martes, que usted nos especificaba, será aquellos adultos mayores de 75 a 84 años. ¿Cuántos días tocará la vacunación a estas personas? La pretensión nuestra es terminar esa semana, ¿verdad? O sea, ir terminando seguramente entre el sábado y el domingo la inmunización de esta franja etaria, ¿verdad? Esa es la idea, por eso estamos previendo incluso tener mayor cantidad de brigadas y también si hace falta habilitar más vacunatorios. Hemos tenido una buena, digamos, hicimos una práctica que salió bastante bien el autovac, o sea, denominamos autovac, pacientes que ingresan para la vacunación en sus vehículos, se les inmuniza, esperan 20 minutos, ahora y posteriormente van a sus domicilios. Entonces también se utiliza el vehículo como una especie de sala de espera y no tienen que bajarse y evitar en ese caso también el contacto con otros pacientes. ¿Y en la siguiente semana ya correspondería entonces a los de 60 a 74 años? Sí, María Teresa, esa es la idea. Ahora, ¿cuántas personas tienen ustedes la capacidad de vacunar por día? Porque eso también va a depender muchísimo, agilizar todo este proceso, porque ahora el cuestionamiento es que se vacuna a muy poca gente por día, o sea, vamos avanzando lentamente, van a agilizar esto, y en promedio, ¿cuántas personas vacunarían por día? Bueno, justamente esa es la intención nuestra de aumentar los vacunatorios y si hace falta aumentar las brigadas, ¿verdad? Queremos por lo menos 8 mil, ¿verdad? Es nuestra meta, ¿verdad? 8 mil por día. Podemos lograrlo y si hace falta y si podemos mucho más, ¿verdad? 8 mil por día, doctor. Porque acá la cuestión es agilizar la vacunación, pero también hacer una vacunación, ¿verdad? Lo más eficaz posible. Y no tenemos que olvidar de que hasta ahora vamos a seguir dejando a los pacientes por lo menos 20 minutos en una especie de observación, ¿verdad? Por si aparezca algún tipo de reacción adversa. Ya le remarcaba esto de 8 mil personas por día, porque en un momento inclusive algunos que vaticinaban, ¿cómo se haría esta proyección? Hablaban de que podrían llegar a 15 mil personas por día, pero usted nos dice que por lo menos en esta etapa serían 8 mil personas por día. Sí, podrían ser más, María Teresa, ¿verdad? Pero hacemos un cálculo básico, ¿verdad? De acuerdo a la disponibilidad que tenemos, ¿verdad? Y una vez que lleguen más biológicos, pues vamos a tener que habilitar más vacunatorios, tener muchas más brigadas, incluso habilitar lugares, espacios abiertos para la vacunación mediante el mecanismo del autovac. Doctor, a mí lo que no me cierra es la matemática. Por eso estoy viendo que hay, según el Instituto Nacional de Estadística, 100 mil 280 adultos de 80 años y más. Nosotros tenemos 100 mil dosis. Entiendo que no se vacunó toda la franja de 85 para arriba. Pero si bajamos incluso la escala, en la siguiente semana, como le estaba planteando a María Teresa, hablaba de 60 años y más, y ahí tenemos 746 mil adultos mayores. Por eso quiero insistir, con las 100 mil dosis que tenemos, ¿qué es lo que realmente se puede vacunar? Porque ahora, mientras usted está diciendo eso, yo estoy seguro que hay muchos adultos mayores que ya van a estar con la expectativa de eventualmente recibir la próxima semana su vacunación. Claro, de las 100 mil, tenemos que recordar que son 50 mil dosis, porque 50 mil se dejan para la segunda dosis, ¿verdad? Simplemente hacemos la proyección, ¿verdad? Vamos a ir vacunando de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos vayan llegando. Esperamos que haya una continuidad en la llegada de las vacunas para que tengamos también continuidad nosotros en la inmunización de los adultos mayores. Y de lo que se registró hasta ahora en la plataforma de salud, de 75 años a 85 años, ¿cuánta gente tienen? Realmente no manejo ese dato, Santi, te pido disculpas, ¿verdad? No tengo actualizado el dato. ¿Y cuánta gente se ha registrado hasta ahora, en total, sin llegar a esa franca en particular? Nosotros tenemos casi casi 80 mil personas ya vacunadas, ¿verdad? En total, ¿verdad? Lo que no tengo es discriminado cuántos son los adultos mayores, ¿verdad? Porque entenderás que es el viceministerio de rectoría la que maneja esos datos y el país. Ahora, yendo a lo más inmediato, doctor, personas de 75 a 84 años que van a empezar a vacunarse el próximo día, martes, ¿cómo van a recibir la notificación de a dónde deben acudir? ¿Van a recibir un mensaje de texto a su celular? ¿O cómo sería eso, doctor? Sí, la idea es recibir un mensaje de texto a través del celular. Tenemos varios corporativos ya. Entonces, hemos visto que este sistema funciona bastante bien. Y la gente acude, ¿verdad? Porque siempre encontramos respuestas de algún familiar que atiende el teléfono. También se va a lanzar una setilla mañana, ¿verdad? Con un explicativo, ¿verdad? Para que la gente entienda perfectamente cómo se va a hacer y a partir de qué día va a empezar la vacunación. Claro. Sería entonces el mensaje al celular que fue registrado en el momento en que la persona ingresó su número de cédula a la plataforma y le dieron el ok. Así mismo, así mismo. Bueno, doctor, vamos a estar muy atentos entonces a este plan de vacunación. ¿Ya tienen la hora de llegada de las vacunas indias el domingo? No, no, no. No tenemos todavía oficialmente, pero ni bien tengamos la confirmación de la gente de la DINAC, lo vamos a socializar. Ya. En principio se había anunciado que llegarían a las 4 de la tarde. Vamos a estar atentos a todo ello. Muchísimas gracias, viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Hernán Martínez.